Como chiquito quiero cantar a mi niñito Jesús Y con esta música oriental les queremos demostrar Que para Jesús no hay razas ni edad Él te quiere a ti tanto como a mí ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy soy muy feliz amando a Jesús Como chiquito quiero cantar a mi niñito Jesús Y con esta música oriental les queremos demostrar Que para Jesús no hay razas ni edad Él te quiere a ti tanto como a mí ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy soy muy feliz amando a Jesús ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy soy muy feliz amando a Jesús ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy soy muy feliz amando a Jesús Gracias.